La pirámide poblacional está cambiando, cada vez hay más adultos mayores en la sociedad, por eso las políticas de cuidado para esta población también están cambiando aceleradamente. Se siente uno acompañado, tenemos muy buenas profesoras, unos detalles innumerables, cosas que hacen remover a uno de cómo se siente, nos llevan la comunión, la comida es magnífica, todos los motivos que hay nos los hacen un personal, adorables, todos van variando, tienen mucha paciencia con nosotros, porque en realidad de verdad estamos mayorcitas, de manera que entonces lo queremos mucho el Centro Vida y le pedimos mucho a mi Dios que siga adelante y todas esas cositas las podemos ir organizando nosotros también, gracias a mi Dios nos podemos mover. Como Aula Rosa son más de 3.700 adultos mayores, que se beneficien en 35 centros de vida gerontológicos, con los que cuenta Medellín actualmente y que hacen parte del fortalecimiento que han tenido los programas para la población mayor de 50 años. La Secretaría de Inclusión Social se mueve entre estas tres estrategias, la prevención, la superación y la mitigación. Como proceso misional, eso hace la Secretaría de Inclusión Social en cualquiera de sus grupos poblacionales. Aquí vemos que ya empezamos a desagregar por equipos y las actividades que vamos desarrollando. El equipo de promoción del envejecimiento digno tiene como objetivo garantizar la permanencia de las personas mayores en su familia o red de apoyo. Esas son todas las acciones que hacemos para prevenir el abandono. Nosotros siempre tenemos como premisa fundamental, el abandono es un delito, pero nosotros por nuestra misionalidad trabajamos en darle herramientas y capacidades a esas familias para que acojan con amor, con competencias, con saberes que ese adulto mayor tiene un deterioro de su salud física y mental y ellos que fueron quienes nos dieron la vida, merecen permanecer en su entorno familiar en la medida de las capacidades. Medellín es ejemplo en el ámbito nacional, con su política pública para el cuidado del adulto mayor y en eso el Consejo de la Ciudad ha sido de gran apoyo para que éstas salgan adelante para beneficio de la calidad de vida en la etapa de la vejez. Ojalá este programa creciera más, creciera más en todos los barrios donde se requiere, donde urge, donde los adultos mayores son abandonados, pero que gracias a este programa ya hoy se visibiliza el adulto mayor y sobre todo el adulto mayor que vive de una forma indigna. Pero hay que decirle gracias a nuestro alcalde, quien fue que en el plan de desarrollo de la Ciudad de Medellín se acordó de que aquí en la Ciudad de Medellín hay un número bastante alto de adultos mayores. Y aunque el programa de cuidadores va por buen camino, los corporados coinciden en que la ampliación de la cobertura debe hacerse con prontitud para evitar el abandono de los ancianos. Debemos resaltar y fortalecer lo que se viene haciendo desde la Administración Municipal con el programa de cuidadores cuando se manifiesta y se muestra acá que se han formado cerca de 751 personas sobre el tema de cuidadores, de cómo cuidar al adulto mayor, de cómo acompañarlo, de cómo estar en esa etapa de sus vidas. Cuidar al adulto mayor en condiciones dignas es preservar el legado de conocimiento de todo tipo. Por eso la insistencia en continuar y en crecer dichos proyectos, pues el adulto mayor está cerca de componer el 50% de la población.